Vamos a empezar el programa hoy día con una gran noticia. Podríamos estar ya muy cerca a la cura definitiva del cáncer. Un grupo de científicos de Harvard está trabajando en ello y han desarrollado una vacuna que por el momento se ha probado que podría ya curar el cáncer del cerebro, pero que podría convertirse en la cura total para el cáncer, con una mayor investigación que ya está en proceso. Vamos a conocer los detalles de lo que podría ser la liberación de esta enfermedad que hoy día mata 10 millones de personas al año. Veamos los detalles. En 2022 se registró 20 millones de diagnósticos nuevos de cáncer y 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. Cifras que seguirán aumentando en las próximas décadas, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. Se estima que para el año 2040, más del 70% de los fallecimientos por cáncer ocurran en esas naciones. Una razón para que científicos en todo el mundo busquen una cura para este asesino silencioso. Hoy la mayoría de las células cancerígenas encuentran formas para esconderse de los medicamentos o drogas, que supuestamente las matan. Y a veces también pueden encontrar formas de esconderse de nuestro sistema inmunológico. Estoy aquí para decirles cómo podemos curar el cáncer con cáncer. El Dr. Khalid Shah es el vicepresidente de investigación del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Harvard. Él, junto a un grupo de investigadores, ha desarrollado una nueva vacuna de doble acción que puede curar y prevenir simultáneamente el cáncer cerebral en ratones. Su investigación ha sido publicada en la revista Science Translational Medicine. Hemos diseñado células tumorales vivas para secretar interferón beta y un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos para atacar tumores y alterar los microambientes tumorales. Estas células tumorales terapéuticas diseñadas indujeron a una mayor supervivencia e inmunidad a largo plazo en ratones. En otras palabras, están desarrollando una nueva vacuna. Este enfoque de terapia celular elimina las células cancerosas y entrena el sistema inmunitario para evitar la reaparición del cáncer cerebral a largo plazo. Los primeros estudios se vienen realizando en ratones. Usando nuestra tecnología en ingeniería genética y edición de genes, lo que hicimos fue tomar la propia célula tumoral de un paciente y la reutilizamos para convertirla en un asesino de células cancerosas. Introdujimos un interruptor de muerte activable porque teníamos que cambiar la célula cancerosa transformada en una célula que destruyera el cáncer. Hoy el Dr. Shah y sus colegas han empleado un enfoque novedoso para desarrollar este tipo de vacuna contra el cáncer. Tomamos como ejemplo las vacunas que curaron diversas enfermedades a partir del siglo XVIII y XIX, que condujo a la erradicación de enfermedades como la viruela, sarampión y poliomelitis. Y el argumento de la expectativa de vida en todo el mundo. Pensamos que podemos llevar este mismo concepto de combatir la enfermedad con la misma enfermedad para derrotar el cáncer. Bajo el concepto de que las células tumorales vivas recorren largas distancias en el cerebro para retornar al lugar donde se encuentran sus compañeras, los científicos decidieron intervenirlas y colocarles un agente destructor que pueda ser liberado a su retorno. Uno de los grandes hallazgos de este estudio es que en realidad podemos romper la resistencia de estas células tumorales. La fusión de los nanocuerpos con las células madre en ratones con tumores demostraron una disminución significativa en el crecimiento tumoral y la supervivencia. Lo más increíble es que estas células intervenidas genéticamente también ayudan al sistema inmunitario a fortalecerse, a detectar nuevos agentes cancerígenos y a combatirlos a largo plazo. Hemos creado anticuerpos inmediatos luego de conocer la fármaco cinética de los anticuerpos producidos por las células madre. Hicimos fusiones entre los anticuerpos y enzimas oxidativas y esta fusión fue similar a los anticuerpos e inhibición de las células tumorales. La técnica aplicada a los ratones resultó muy segura y eficaz en distintos tipos de ratones, incluidos aquellos que contenían células humanas de la médula ósea, el hígado y timo, destinadas a imitar el microentorno inmunitario del hombre. Incluimos una molécula moduladora inmunitaria, no solo para matar las células del cáncer, sino también para llevar las células inmunitarias al mismo lugar donde se encuentra un tumor, para que nunca más vuelva a crecer un tumor. Esto sugiere que más adelante se pueda contar con la vacuna para los humanos. Hemos demostrado que puede curar el cáncer. Después de un tiempo, los ratones se inmunizan y ya no desarrollan tumores metastásicos como en el cerebro. Gigantes farmacéuticos como Pfizer y BioNTech vienen desarrollando su propia vacuna contra el cáncer, que podría estar al alcance de los pacientes en la próxima década, y creen que sería un cambio radical en el tratamiento de la mortal enfermedad. Hicimos los estudios con pacientes con melanoma. Tomó varios meses para desarrollar un prototipo de vacuna. E hicimos la secuenciación de una siguiente generación de la vacuna. Seleccionamos pacientes adultos sin tumores y otros con metástasis. La vacuna está desarrollada con tecnología ARNM, la misma que constituye el núcleo de la vacuna COVID de BioNTech. Puede reutilizarse para que el sistema inmunitario ataque a las células cancerosas. Utiliza los códigos genéticos del cáncer y se dirigirá a las células cancerosas como si estuvieran buscando criminales. Ubica las células cancerígenas y las mata. En ambos casos, los investigadores científicos creen que están muy cerca de lograr una vacuna contra el cáncer. Incluso han dado una fecha, antes del año 2030. Una maravilla realmente cuando se encuentre la cura definitiva contra esta enfermedad.